Las cabañas Molino Viejo se encuentran en Puerto Varas y ofrecen zona de barbacoa, parque infantil y piscina al aire libre de temporada. El Museo Pablo Fierro se sitúa a 5 kilómetros. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos cuentan con zona de comedor, zona de estar con televisión vía satélite y cocina con microondas y nevera. El baño es privado e incluye bañera o ducha. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Las cabañas Molino Viejo tienen una sauna. El cabañas Molino Viejo se encuentran a 2,5 kilómetros de la Casa Opitz y a 18 kilómetros del aeropuerto de El Tepual. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.